Bienvenido una vez más a Tito Olgi Noticia, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Noticias del último minuto, agarran el creador de la muerte de Farruko Pó. Este fue el individuo que hizo lo que hizo. La mamela en la cara a este, pero vas a pagar con cárcel y con honestidad, ya que la cristal de la vida a un joven que tenía todo el mundo por delante y lo que transmitía alegría en las redes sociales y en todo país. Pero les voy a mostrar este video para que ustedes vean de lo que les hablo. Ahí estuvimos viendo en pantalla el que hizo el suceso, que le quitó la vida a Farruko Pó. Para mí es un secreto que esta noticia ha impactado al mundo por lo sucedido, ya que fue algo tan extraño que ha llamado tanto la atención en Latinoamérica. Señores, debemos de cuidarnos, debemos de protegernos, debemos de confiar menos en personas, porque últimamente han visto bastante casos y eso nos hace abrir los ojos, porque no podemos estar durmiendo en este mundo lleno de maldad, lleno de traición, lleno de amigos falsos, de mujeres falsas, ya que Farruko se fue a ver a esa dirección con una chica y aún la chica no aparece. Señores, lamentablemente el caso, Farruko Pó por el momento no estará con nosotros en este mundo.